Una rola y un fly por la intermedia. Adiós mi bien, allá conecta. Vamos a ver por el jardín izquierdo. La pelota está en un panorámico. Se acabó la posibilidad de la blanqueada. Se sentó en ella Germen Mercedes. El de la romana quita el fantasma de la blanqueada. Monterrey tenía una en contra el 24 de octubre. Se las propinó Culiacán 6 por 0 el marcador. Solo Brandon Villarreal y Carter Aldrete conectaron imparable a Conor Ménes. Carlos Machorro y Efraín Contreras. Pero aquí dice no va a ver blanqueada señor Lanzagorta. El Jervi Nator, el hombre que tuvieron mes de abril mágico en su primera campaña en Grandes Ligas. Demuestra por qué adentro no se vaya con este hombre. Pero aquí dice afuera también. Ok, toma lo que le dan. Se va con ese lanzamiento y se lo lleva, se lo lleva. Hasta la fila 7 de los bleachers del Jardín Izquierdo sale...